hola a todos de nuevo la semana pasada hablamos sobre las principales tendencias del big data y hoy no podían faltar las finanzas así que continuamos hablando de números estáis preparados el mundo digital ha cambiado totalmente nuestra forma de pagar y consumir y es que nuestra relación con las finanzas es totalmente distinta que hace sólo 5 años y lo mejor aún está por llegar es por esto que a continuación os voy a contar las tendencias principales que nos depararán las finanzas este 2020 la primera tendencia es la desaparición de los bancos tradicionales y es que estudios realizados en eeuu remarcan que ha aumentado los servicios de la banca móvil y online en la última década por lo tanto cada vez más se están implementando las operaciones bancarias online por lo que han disminuido la necesidad de acudir a las oficinas bancarias otra tendencia es la automatización robótica y es que con esto se puede ahorrar mano de obra costos operativos y minimizar errores muchas instituciones financieras están comenzando a aprovechar esta tecnología para crear la mejor experiencia de usuario posible para los clientes y seguir siendo competitivos la tercera tendencia son los rp a hoy gracias a los rp a los clientes pueden tomar una decisión sobre su solicitud de tarjetas de crédito en pocas horas y a veces casi inmediatamente después de enviar la información por otro lado encontramos la ciberseguridad un punto muy importante en el que se van a centrar las empresas este año los ataques que se han realizado durante el 2019 han sido consecuencia de errores en los controles de seguridad y en la privacidad así que este año las empresas se van a centrar en el uso de la tecnología y en procurar y garantizar su seguridad para todos los datos de los usuarios en el crowdfunding veremos también una clara tendencia durante el 2020 a finales del 2019 ya se veía como plataformas como indiegogo tomaban la iniciativa en este campo con funciones como la selección de tallas colores o modelos en las recompensas que se plantean en una campaña por otro lado la plataforma patreon también está mejorando su plataforma desde finales del 2019 ha añadido diferentes planes de precios y empieza a ofrecer servicios a los creadores de campaña por último este 2020 seguiremos oyendo hablar del blog y la inteligencia artificial 2019 ha sido un año donde la banca tradicional ha dado importantes pasos para posicionarse en fintech blockchain prosigue su evolución especialmente en el mundo de las criptomonedas estas son las tendencias principales que nos prepararán las finanzas para este 2020 esperamos que os hayan parecido súper interesantes y también os dejamos el artículo del blog en la cajita de información recordaros que nuestro canal podréis ver los distintos vídeos de tendencias para este año y si aún no queréis profundizar más y convertiros en grandes profesionales no os preocupéis la semana que viene os traeremos mucho más